¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira ese pingüinito, compañero! Vamos a ver, chicos. Los pases élites, al parecer, recarga muchísimo, crack. Recarga demasiado este loco. Un durísimo... ¡Uy! Mírame la descripción. No se emocionen, chicas, ¿eh? No se emocionen con este crack, hermano, porque este crack tiene novia, ¿eh? Mírame esa descripción. ¡Con novia! ¡Ojito ahí, las chicas! No se desesperen, ¿eh? Vamos a ver esas estadísticas, chicos, de esta temporada. Ha jugado más en modo solitario. Jugador solitario como el conejo malo, ¿eh? Vamos a ver en detalle, chicos. Ratio de cadena de uno. Y tenemos tasa de tiros a la cabeza del 24%. Nada más, amigo. Un durísimo de matar, compañero. Y aquí lo tenemos el día de hoy. Un crack, amigo, que... Él es el pro player, ¿eh? Él es el pro player. Le decía manco al compañero. ¡Le decía manco, amigo! Pero déjame decirte, crack. Que para mí, todos, todos son unos cracks. Así que, ¡vamos a continuar! Bueno, hermanos, vamos a continuar por el siguiente Loco de Loco rápidamente. Este crack, amigo, se enoja demasiado. Se enoja demasiado por perder la partida. Y aprovechó el último momento para insultar a toda su escuadra con la que le tocó, amigo. Mejor mírenlo ustedes. Marica, ¿qué es el que andamos viendo? Planquete, pues,ту. Porque me gusta o miras y maricas, me hago не yar... Putos mancos de mierda, si me escuchan maricas y subtotapas hijo de puta. Chicos y como vieron amigos Como les dije crack Esta persona se pasó de loco amigo Se puso a insultar a todo el mundo amigo Vamos a impresionarlo a este crack amigo Debe ser un pro player actualmente Hace 5 horas que está conectado Mira es veteranísimo al parecer Y mira hermano Mira la facha que tiene amigo Uff compañero Mira la facha que nos maneja este crack Cuanto le colocas del 1 al 10 amigo Te gusta o no te gusta este outfit Muy bien parado amigo Bien posicionado vamos a inspeccionarlo Rápidamente Tiene cuantos pases élites Solamente le faltan muy pocos Para completar amigo Y mira lo que dice esta descripción Que viva el Yuri Wtf Pero nada Vamos a inspeccionarlo crack Y si tu sabes que significa por favor dejame en los comentarios Ha jugado mas en duo ratio de kd En 2 amigo Y tiene tiros a la cabeza de 56 Hermano Habrá algún crack En este momento que estoy viendo el video Que le haga respetar rango a este crack Porque este crack amigo Es el mas pro player de todos Ojito Ojito con este loco Déjame tu comentario hermano Si es que tu Eres capaz de ganarle Un P.E.P.A. este loco amigo Porque este crack Déjame decirte Que es uno de los mas duros De duros Vamos a pasar por un crack Que se hizo muy viral hermano Se hizo muy viral este crack Porque no lo querían revivir hermano No lo querían revivir Pero al final Si lo revivieron Y pero se le pasó Un pequeño Se puede decir No se si es insulto Porque no No es de mi país Pero este crack amigo La verdad que quedó En la memoria De todos Y quiero que ustedes Lo miren Ayuda Ayuda Ayúdame Ayúdame Que jodos Gracias Lo tenemos hermano Al día de hoy Voy a buscar su cuenta Hermano Tengo su ID Por ustedes chicos He conseguido su ID Hermano Vamos a ver Hermano Que paselite Es este fondo Me gusta Me gusta ese fondo Hermano Que paselite Chicos Hace 30 días Que no está conectado Que ha pasado Con el amigo Kofa Vamos a ver chicos Mira el Ophi Que nos maneja Este crack amigo Uy amigo Todo vestido De vosito Compañero Y lo tenemos Aquí el amigo Kofa Al día de hoy Bien parado Este loco Uy paselite Es ninguno comprado Al día de hoy Al parecer Ya no juega más Ya no juega más Al Free Fire Mira chicos Jugó más en escuadra Amigo Porque este crack Le gustaba jugar en escuadra Con gente random Pero la gente No lo revivía Tiros a la cabeza El 12% Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Uy amigo Un durísimo De matar El amigo Kofa Amigo Kofa Espero que La hayas disfrutado La verdad que Me costó mucho Conseguir todas las ideas Del amigo Kofa Porque son niños Que han empezado Ya hace dos años A jugar este gran juego Pero lo he podido conseguir Por ustedes Así que hermanos Regálame un gran like Por eso Para el día de mañana Sorprenderte Con otro gran video Yo me despido chicos Y espero que te haya gustado Una vez más Y nos vemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!